En la Fundación Julio C. Hernández con sede en el municipio de La Pintada se desarrolló un encuentro subregional sobre educación superior para dialogar qué tipo de carreras necesita la región. Al evento se hicieron representantes de los municipios de la Cuenca del Cartama. La alianza de tres universidades con la Fundación Julio C. Hernández de La Pintada promete más posibilidades en educación superior para más de 10 municipios de la región. Támesis es una de las poblaciones que más personas aporta a esta fundación universitaria. Pues esto para el suroeste es lo más maravilloso que le pueda pasar. Lograr que tres universidades públicas de Antioquia, Universidad de Antioquia, Politécnico Jaime Sácer Cadavid y Tecnológico de Antioquia y el SENA se unan para traer programas educativos de calidad y pertinentes a las sedes de la Fundación Fomento a la Educación, en este caso en La Pintada. Este modelo colaborativo de educación superior rural abre más posibilidades para los jóvenes de municipios lejanos a las grandes urbes. Estamos demostrándole al Ministerio de Educación Superior que trabajar en conjunto sociedad civil con la empresa privada, con las universidades públicas y la institucionalidad pública del país, en este caso la gobernación de Antioquia y el Ministerio de Educación Nacional va a dar muy buenos resultados. Para el Ministerio de Educación esta estrategia es de vital importancia para el desarrollo educativo de la región que promete un futuro con más instituciones aliadas en la sede universitaria, más importante de este lado del suroeste antioqueño. Entonces el Ministerio ve que ya hay una especie de red incipiente y ve la necesidad de apoyarla, digamos que juntando más actores. Entonces la vocación del Ministerio también es como de gestor de esa red, no solo gestor como de nacimiento, sino gestor en la medida de que pueda atraer más actores a la red. Para los municipios beneficiados esta estrategia define un desarrollo regional con beneficios particulares para cada municipio con una oferta educativa coherente a la región, ya que a las universidades públicas de la ciudad solo accede un 10% de la población rural. La educación superior, la educación técnica, tecnológica, siempre será una necesidad cada vez mucho más y es imposible pensar que cada municipio tenga su universidad, que cada municipio tenga un edificio grande con aulas y esto. Lo que nosotros tenemos que cuidar como gobiernos es que si llegue la educación superior a la región. Vea un especial con todos los participantes de este evento el miércoles 24 de agosto a las 8 de la noche y el jueves 25 a las 11 de la mañana en Viva Támesis por Támesis TV.